¡Géminis! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura semanal. Para ti, tiene la carta de la aventura. Una semana donde vas a estar iniciando cosas nuevas en tu vida. Vas a estar aventurándote, entrando en algo nuevo. Si estabas pasando por un momento de dificultad, estabas viendo que las cosas... Ibas en un túnel con oscuridad y no veías la luz. Esto te está indicando de que ese momento de luz, de claridad, viene para ti con esta carta. Prepárate porque inicias nuevos periodos de vida durante esta semana. Se activa un nuevo portal por el cual vas a estar atravesando y vas a estar llegando a nuevas metas. Alcanzando nuevos lugares. Una semana donde ese arcoiris va a estar brillando para ti una vez más. Muy bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? ¡Qué belleza! Diez de copas. Reuniones familiares, reencuentros con seres queridos. Estar todos así bajo las estrellas, compartiendo va a ser bastante positivo. Con esta carta, diez de copas, también me indica de que viene alegrías para tu familia. Si estabas pasando algún tipo de dificultad, las cosas van a empezar a mejorar. Las cosas toman tiempo en mejorar. Pero efectivamente, desde esta semana en adelante vas a ver cómo las cosas y el panorama se empieza a aclarar. Reencuentros, reuniones familiares, reuniones importantes también que podrían ser de trabajo, van a estarse manifestando para ti esta semana. ¿Qué más? Semana del siete de oros. Momento de que tomes lo que te corresponde. Es una semana para que tomes control, tomes liderazgo y tú digas basta. Ahora, lo que a mí me corresponde, lo que a mí me toca, lo que es mío, mi parte, la voy a tomar. Este es el momento en el cual tú de ahora en adelante vas a estar tomando grandes decisiones y enfocándote en un nuevo camino para ti. Siento que con estas energías ahora tú vas a estar pensando en ti. Y te corresponde con esta energía también unas nuevas formas de generar ingresos. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tienes la carta del ocho de bastos. Semana donde te van a estar llegando muy buenas noticias. Semana donde vas a estar recibiendo mensajes positivos, en donde vas a estar recibiendo muchos mensajes de apoyo. Tú vas a estar enviando también una palabra de apoyo, una palabra de ayuda a las demás personas. Siento que se restablece la comunicación en tu vida. Eso es lo que me dicen tus guías. Se abren caminos nuevos de comunicación. Se abren caminos nuevos para hablar, expresar, para que tu voz se pueda escuchar. Muy atentos con esta energía. Y en el aspecto de la salud para esta semana tienes la carta del as de espadas. Atención con la visión, con los ojos. Recuerda siempre que tengas algún tipo de situación, que tengas que acudir a un médico, que sea de tu salud, atenderte con un profesional. Pero hay una energía tal vez, y puede ser algo tan sencillo como necesitas lentes nuevos. O esto podría estar hablando de algún tipo de alergia también que puedas estar desarrollando. Esperemos que no sea el caso, pero si lo es, entonces ya sabes, siempre atenderte con un profesional. Puede haber algún tipo de comezón tal vez, incluso en la vista, para algunos de ustedes. No siento que sea nada grave, pero efectivamente siempre procuren atenderse con alguien si tienes alguna situación de salud. Y el mensaje de tus ángeles para esta semana te habla de oportunidades. ¿Cuál es la bendición de los ángeles para ti esta semana? Vas a estar recibiendo grandes oportunidades para aventurarte, para empezar un nuevo camino, para prepararte hacia cosas nuevas. Es el momento de abrir las manos, elevarlas hacia el cielo y recibir toda esa abundancia que viene para ti, que ya era hora de que llegara. Déjame saber qué te parecen estas lecturas directas y concisas al grano. Si quieres mucho más detalles con respecto a trabajo, dinero y amor y tus energías generales del mes, ya está la lectura disponible del mes. Aquí te dejo el video para que puedas verlo y disfrutar entonces de una lectura a mayor profundidad. Esta es la lectura de la semana corta, concisa y directa al grano de lo que viene para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana y mantenme al tanto de cómo se da esta semana para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso. ¡Feliz cumpleaños!